Bogotá, capital de Colombia, fue fundada en 1538 por Jiménez de Quesada, sobre la antigua Bacatá, palabra chipcha que indica su situación al final del altiplanicie, a 2800 metros sobre el nivel del mar. Su catedral es una de las mejores del continente, otro edificio religioso importante, la Iglesia del Sacramento. La huella de España es una constante en la ciudad. En el barrio antiguo, de casas coloniales, se encuentra la Corte Suprema de Justicia. En la esquina de este edificio, un reloj de cuatro esferas funciona correctamente desde 1670, año en que fue colocado por los españoles. El ayuntamiento y el Capitolio están situados en la plaza de Simón Bolívar. Cundinamarca, departamento en el que está enclavado Bogotá, da el nombre a esta plaza. Cuenta también Bogotá con amplios parques en los que figuran algunos monumentos. El estilo colonial de la Iglesia de San Diego contrasta con los modernos edificios de sus alrededores. Ante el edificio Avianca, se encuentra el monumento al general Santander, primer presidente de Nueva Granada. Otro monumento se yerga en el Parque de los Mártires, en memoria de los 18 patriotas fusilados en 1816. En un rincón del Parque Nacional, se muestran las características geográficas de Bogotá en una maqueta. Entre los cerros Guadalupe y Monserrate, y regada por el río Funza, Bogotá recordó a los españoles la ciudad de Santa Fe y el río Gemil. Por eso, se le llamó en un principio Santa Fe, y a Colombia, Nueva Granada. Bueno, mis amigos de su canal Oliver YouTube, después de haber pasado este recorrido que hizo un canal de España por Bogotá, pero es Bogotá de hace algunos años, entonces ahora quiero pasarle unas imágenes de Bogotá, digamos, tratando de utilizar esos sitios que se muestran en el video inicial, tratando de mostrar, pero como es Bogotá hoy día, con toda su modernidad, de todas formas es una ciudad pues que se ve un poquito, digamos, más elegante, no tan nostálgica como ese video que les mostré al principio, pero sí una ciudad pues elegante, un poquito más pulcra de lo que se veía en esa época. Obviamente que la modernidad pues no siempre trae cosas positivas, a veces trae algunas negativas, pero entonces ahí los dejo con ese video de Bogotá, como es hoy día, que digamos, hablando de estos últimos años, 2020-2022, entonces ahí tienen, de pronto les gusta este video, por favor entonces compartan este video con sus amigos en las redes sociales, y ahí les dejo entonces estas imágenes, ahí les coloco, digamos, las imágenes con música para que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!